Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Vamos a tener una audiencia temática relativa al Estado del Perú para trabajar sobre la situación de derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por derrames de petróleo en Cuninico y Vistalegre, en el Perú. Primero de todo, el saludo muy especial de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la República Dominicana, para sus gentes, para el gobierno que funge de anfitrión que nos invitó a este periodo de sesiones número 168 de la Comisión y a quienes asisten de manera presencial a esta segunda audiencia, ya la cuarta de la semana, vamos, para 30 audiencias públicas durante estos cinco días y a quienes vienen como partes, o sea, a los miembros de la sociedad civil, a los miembros del ilustre Estado del Perú, que harán la defensa correspondiente de la situación que prodiga o que da el Estado del Perú correspondiendo a las denuncias o respondiendo a las denuncias que vaya a formular la sociedad civil. Las reglas, más o menos ustedes la conocen, vamos a otorgar 15 minutos a cada uno de las partes, a la parte solicitante que es la sociedad civil, al Estado del Perú le daremos también 15 minutos y yo les iré advirtiendo a medida que vaya transcurriendo el plazo para tratar de manejarlo, cuando falten cinco minutos, tres minutos y un minuto, les ruego el favor que sean muy directos, aquí toca aplicar la conocida regla del dermatólogo, hay que ir al grano directo, ¿correcto? Entonces, por favor, bienvenidos y tienen el uso de la palabra hasta por 15 minutos, se identifican, por favor, y de una vez, empezamos. Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente de la mesa, comisionado Vargas, comisionado Hernández, comisionada Urrejola, señor relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, señor relator especial para Desca, Soledad García Muñoz. Mi nombre es Daniel Cerqueira, vamos a hablar al día de hoy sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por los derrámenes de petróleo inculínico y Vista Alegre. Advertimos desde luego que somos conscientes de que hay medidas cautelares otorgadas en la zona impactada, que beneficia parte de los integrantes de esa mesa, pero la audiencia en los términos del artículo 66, el reglamento de la CH abordará los impactos generales. Es una audiencia temática y entendemos que no es posible abordar los temas vinculados a las medidas cautelares en esa ocasión. A continuación hará uso de la palabra Patricia Urteaga, del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Watson Trujillo, APU de la Comunidad Indígena de Cuninico, Gerson Fachin, APU de la Comunidad de Vista Alegre, y para el petitorio hará uso de la palabra Rita Ruck, abogada del Vicariato Apostólico de Iquitos. Muchas gracias. Buenos días a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes del Estado peruano. Mi nombre es Patricia Urteaga-Crobeto y soy profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos aquí porque en 2016 y 2017 realizamos una investigación de campo sobre la situación del derecho humano al agua en las comunidades de Vista Alegre y Cuninico, afectadas por la contaminación petrolera y que están ubicadas en las cuencas de los ríos Tigre y Marañón, respectivamente. Mientras que en la cuenca del río Tigre, los impactos de las actividades petroleras se vienen produciendo por más de 40 años en la cuenca baja del Marañón, estos fueron más evidentes desde el año 2014, cuando se produjo un derrame de 2.358 barriles de hidrocarburos debido a la ruptura del oleoducto norperuano en el río Cuninico. Para realizar este estudio, hemos usado una metodología que combina la revisión de fuentes documentales y secundarias con la recopilación de evidencia empírica en ambas comunidades, Iquitos y Lima. Los principales hallazgos fueron los siguientes. Uno, los pueblos quichua y cucama, cucamiria, conciben el derecho humano al agua como un derecho colectivo con dos componentes indesligables, uno material y otro simbólico. En estos contextos, el derecho al agua no es solo un derecho humano, sino que se extiende al ecosistema y forma parte de su universo simbólico que es medular para su identidad como pueblos. Ello implica que los enfoques ecosistémicos de gestión integrada del agua e intercultural son necesarios para comprender la problemática que nos ocupa, así como para pensar en soluciones integrales. Dos, la importancia del derecho humano al agua radica en que es un derecho eje, pues articula varios derechos que dependen de éste para su realización, tales como la salud, la alimentación, el medio ambiente, el territorio y la cultura. Por ello, en la Amazonía, el derecho al agua no solo debe ser un derecho de acceso a agua potable, segura y limpia. También debe incluir otros usos del agua que permitan mejorar el estándar de vida de los pueblos indígenas, de manera que se les garantice el disfrute de su hábitat, el uso de sus recursos naturales, sus prácticas de subsistencia, su cultura y sobre todo que vivan sin miedo a morir por la contaminación. En el contexto de 40 derrames en el lote 192 y 24 derrames en el río Marañón solo en los últimos dos años, recordamos una frase lacerante de una valiente mujer cucama que nos dijo, nuestros peces están muertos y nosotros también. Bien, tercero, la transgresión sistemática de las normas nacionales e internacionales con relación al derecho al agua en estos casos, sigue afectando la salud y la vida de los miembros de estas comunidades. Mencionamos en concreto los atributos del derecho al agua que fueron afectados. En primer lugar, la provisión de agua para beber y alimentarse. En segundo lugar, la suficiencia del agua, luego la asequibilidad, la accesibilidad y la calidad del agua. Al afectar el agua, también se afectaron sus otros derechos fundamentales, como veremos a continuación con el testimonio de los APUs de ambas comunidades. Los dejo entonces con Gerson Fachín, APU de la comunidad quichua de Vista Alegre. Muchas gracias. Alipunya, señor presidente. Nosotros como comunidades indígenas de la Cuenca del Tigre, no podemos olvidar casos muy tristes que han pasado en otras comunidades y la muerte de nuestros seres queridos, en especial los niños que son poblaciones más débiles. En los años anteriores, en seis meses murieron extrañamente nueve niños con males muy extraños. Tal es así que la comunidad de Vista Alegre hoy en día cuenta con tres cementerios que los números de muertos no tenemos exactamente cuántos de muertos tenemos, porque son demasiados. En esos tiempos, el agua que nosotros consumíamos estaba bañada de petróleo, el petróleo bajaba por encima del agua, nosotros teníamos que moverlo, para moverlo encima, para poder recoger el agua de abajo para consumir y así mismo a su vez bañarnos con eso, botarnos al agua encima del petróleo. Ya que esta contaminación viene bajando por el río Tigre, porque los pozos, las baterías y el oleoducto de las empresas están ubicadas arriba de la comunidad, ríos arriba de los pueblos, de ahí el agua baja y traiendo el crudo, más aún cuando llueve, por ahí que es una zona muy lluviosa, el agua baja más rápido y el crudo aún más le trae el agua más rápido, por lo tanto nosotros estamos consumiendo esas aguas hasta el día de hoy, ya que esa contaminación viene más de 40 años, aún así nos siguen matando con la contaminación. El Estado peruano se ha dedicado a sacar solamente el petróleo que hay dentro de nuestro subsuelo, pero sin embargo más no se ha dedicado a atender la salud, la educación que es la base principal de los pueblos indígenas para poder desarrollarnos. El otro, por tanto, pido al presidente a través de la comisión que exhorte al Estado peruano que atienda a las comunidades indígenas con aguas aptas para consumo humano, en lo que es salud, educación y también que se haga un examen toxicológico a todos los niños, madres, jóvenes y adultos, en general en la cuenca del Tigre para ver qué grado de contaminación tenemos en nuestro, de metales pesados tenemos dentro de la sangre y a su vez que este examen no se quede solo en examen, porque muchas veces han hecho el examen y solo quedó en examen, que se les cure y que se les indemnice. Solamente quiero dar pase diciendo estas cosas que nuevamente es una lástima y quiero que esto lo tome en serio a través del presidente de la Comisión Interamericana que exhorta al Estado peruano que no nos siguen matando a los pueblos indígenas de esta manera, así doy pase a mi compañero Watson Trujillo. Gracias. Buenos días, presidente de la comisión, a todos los que los acompañan, a los representantes del Estado peruano, mi nombre es Watson Trujillo Acosta, soy jefe APU de la comunidad nativa cuninico, somos de la etnia Cocama Cocamilla, ubicada en la quebrada cuninico, afluente del río Marañón, provincia y región Loreto, en pleno centro de la Amazonía. Hola, estoy acá para contar mi testimonio del impacto de la explotación petrolera, cómo afectó en todos los aspectos a mi comunidad nativa de cuninico y a las demás comunidades que se encuentran dentro del circuito de la explotación petrolera. Voy a hablar de tres puntos importantes, el agua, la salud y la alimentación de la población. Primero sobre el agua, en el año 2014 se derramó más de 2.500 barriles de petróleo en el kilómetro 41 más 833 en el oleoducto norperuano, tal es así que afectó y contaminó las aguas de la quebrada cuninico y las aguas del río Marañón, afectando así grandemente a la fuente de abastecimiento de agua que la población consumía. El Ministerio de Salud hizo análisis de agua en el año 2015-2016, donde el resultado contiene varios tipos de metales pesados y que no es apto para el consumo humano. En enero del año 2017, el MINSA sacó un comunicado alertando a la población a no consumir el agua porque estaba contaminada. Imagínate, señor Presidente de la Comisión, que hasta la fecha no se ha implementado con proyecto de saneamiento básico ni de agua o desagüe permanente en nuestras comunidades indígenas. Segundo, sobre la salud de la población en mi comunidad y otras comunidades del Marañón. Hoy en día existen enfermedades muy raras a raíz de los derrames de petróleo. Hoy en día los niños, las mujeres, los hombres y los ancianos nos encontramos enfermos. Por ejemplo, en mi comunidad cuninico, el Ministerio de Salud construyó un módulo de atenciones en salud rápida. Tardó cuatro meses para implementar con poca medicina, que no es suficiente para curar a la población. También el MINSA hizo análisis de metales pesados al 40% de la población, donde el 80% de los intervenidos salen con metales pesados, más de los límites permisibles en la sangre. Por eso pedimos al Estado que se haga un análisis de sangre a toda la población y se nos atienda con un servicio especializado, tanto en medicinas como en personal. Tercero, sobre la alimentación. Hoy en día escasea la primera fuente de alimentación, que son los peces por los constantes derrames de petróleo que se dan en el oleoducto norperuano. Eso afectó al 90% de los peces. Nosotros los indígenas nos alimentamos de este recurso y nuestra comunidad abastecía varias ciudades de la Amazonía. Era nuestra fuente económica por la cual sustentábamos las necesidades del hogar. Hoy en día estamos muy afectados por esta contaminación. Es por eso que pido con respeto a esta comisión, que exhorte al Estado peruano y a los ministerios a cumplir con sus responsabilidades. Pido que el Estado realice un trabajo de remediación adecuada y completa que incluya reforestación, proyectos productivos, porque la remediación que se hizo en Cuninico no fue adecuada ni suficiente. El Estado peruano debe indemnizar económicamente al medio ambiente, al agua, la alimentación de la población, porque los daños que se hizo son irreparables. Gracias. Agradecemos a la comisión por permitirnos exponer la situación de los derechos humanos de la comunidad de Cuninico y Vista Alegre. Soy Rita Eldí Carrucler, abogada del Vicariato Apostólico de Iquitos, institución en cuya jurisdicción venimos realizando talleres de formación, animadores, autoridades, promotores de salud. Y también asesoramiento y defensa legal e intervenciones también cuando hay reuniones entre el Estado y las comunidades. El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si nos pide que defendamos la Amazonía como pulmón de la humanidad. Luego de lo expuesto en la presente audiencia, respetuosamente solicitamos a la comisión lo siguiente. Primero, que exhorte al Estado a descontaminar el suelo, subsuelo y agua de las cuencas del río Tigre, Marañón y Afluentes, utilizando la tecnología más efectiva para lo cual deberán destinar recursos presupuestales que sean necesarios. En la actualidad no lo vienen haciendo satisfactoriamente. En palabras de los habitantes de Vista Alegre, ellos señalan que el Estado debe bañar el río, esto es, descontaminarlo. Es inaceptable que el Estado no muestre la voluntad o no cuente con los recursos o la tecnología para descontaminar dichas cuencas, si es que ha permitido y promovido la explotación petrolera en dicha región. Dos, que exhorte al Estado para que tal descontaminación de suelo, subsuelo y agua de las cuencas de los ríos Tigre, Marañón y Afluentes, se realice considerando el enfoque de gestión integrada de cuenca. Esas acciones de descontaminación deben suponer canales permanentes de diálogo y coordinación con las comunidades y organizaciones para que se garantice su participación efectiva. Tres, que se exhorte al Estado a que diseñe y aplique una respuesta integral, estructurada y multisectorial ante este grave problema de contaminación petrolera. Esta respuesta debería ser liderada y coordinada por la Autoridad Nacional del Agua, entidad pública que debería tener más presencia y liderazgo en la región, en coordinación con la OEFA, cuyos esfuerzos reconocemos, pero siguen siendo absolutamente insuficientes según las evidencias recogidas en las zonas afectadas. Cuatro, que sugiera al Estado la conformación de un panel de experto nacional e internacional elegidos en consenso con los representantes de las comunidades afectadas para que emita un informe en un plazo determinado en torno al impacto y suficiencia de las acciones de remediación y descontaminación implementadas a la fecha por las empresas petroleras que han operado en la zona. Este informe deberá ser puesto en conocimiento del Estado, de los representantes de las comunidades y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cinco, que exhorte al Estado para que en tanto no se realice esta remediación y descontaminación efectiva, asegura el derecho humano de acceso al agua potable con suficiencia, calidad y accesibilidad a favor de las comunidades en las cuencas de Río Tigre, Marañón y Afluentes, instalando plantas permanentes de tratamiento de agua potable con el mantenimiento adecuado. Cinco, que exhorte al Estado para que cumpla con las decisiones judiciales nacionales, como es en el caso del juzgado mixto de Nauta, y por último hacemos entrega de los informes elaborados por la Universidad Católica, donde se demuestra con base en fuentes oficiales y evidencias empíricas las consecuencias concretas de esta problemática. En estos momentos, cada uno de los sapos va a hacer entrega de los informes. Muchas gracias. Nos acompaña en la mesa, olvidé decirlo porque ya había hecho la presentación, los comisionados Joel Hernández y Antonio Irrejola. Identifico primero a Joel porque él es el comisionado del país para Perú, pero además nos acompañan también en la mesa los relatores especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente, saludo a la doctora Soledad García Muñoz, que es la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la comisión, de manera que a mi diestra se encuentran las personas directamente vinculadas con quienes se van a entender con esta problemática. Y a mi izquierda también el relator Edison Lanza, que ya había estado con nosotros en la audiencia pasada. Y le damos el uso de la palabra hasta por 15 minutos al ilustre Estado del Perú, para que por favor también en el mejor uso del tiempo nos ayude. Bienvenidos y buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Sofía Donaire, soy procuradora de Junta Suprenacional. Buenos días a los comisionados de la Comisión Interamericana, a los señores miembros, señores y señoras, los representantes o los solicitantes de esta audiencia. Me acompañan en esta oportunidad dos representantes del Ministerio de Salud, Yasmín Monroy y Omar Trujillo, y Heide Draujo, que es representante del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En primer lugar, deseamos agradecer que se comparta este tipo de estudios en esta audiencia, así como los resultados de los mismos, los cuales no conocíamos, pero sin embargo se va a tener en cuenta, se evaluará eventualmente para poder considerar las sugerencias aquí planteadas. Ahora bien, en esta ocasión, y sobre la indicación del título de la audiencia referida específicamente a Cuninico y Vista Alegre, el Estado desea compartir con la Comisión y los solicitantes lo que se ha venido efectuando desde las diversas entidades del Estado, luego de ocurrir el incidente ambiental en junio del 2014, enfocado a la comunidad de Cuninico. Sobre este punto, tal como se expondrá posteriormente, ante la contingencia ambiental se accionó inmediatamente, apenas se tuvo conocimiento de ello, de tal manera de lograr reducir los efectos que podrían generarse tanto en las personas como en el medio ambiente, considerando además un enfoque intercultural. En cuanto a la comunidad de Vista Alegre, será referencia a lo ubicada en la cuenca del río Tigre y se dará a conocer lo efectuado a su favor en materia de salud, no sin antes observar que según información oficial que ha sido remitida a la Procuraduría, en esta zona no se registró emergencias ambientales a propósito de algún derrame en los últimos años, siendo que la instalación más cercana a esa comunidad es un yacimiento inoperativo desde el año 2002. Dicho esto, en esta ocasión la intervención del Estado desea enfatizar e informar lo realizado en dos aspectos relevantes. En primer lugar, dar a conocer y destacar lo relativo a las acciones y atenciones médicas brindadas y que se vienen otorgando a los miembros de estas comunidades desde el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta esta perspectiva intercultural. En segundo lugar, resaltar lo efectuado desde el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual supervisa y fiscaliza, entre otros asuntos, las labores de remediación ambiental que se realizó a propósito de lo referido a CUNINICO, así como el cumplimiento del Plan de Contingencia, cuyo objetivo es evitar la continuación de la fuga del hidrocarburo y aislarlo, para que no se desplace por otras zonas cercanas al incidente y no genere un mayor impacto. De hecho, a la fecha, el OEFA viene supervisando, y así lo va a informar, el avance en la remediación ambiental, lo cual se enmarca dentro de la debida diligencia del Estado respecto de las actividades realizadas por terceros y su respectiva supervisión en atención al resguardo de la protección de los derechos de la persona. Antes de ceder la palabra a los que me acompañan, es necesario hacer referencia al acceso al agua apta para el consumo humano, al cual se ha hecho referencia. Esto, más allá de la cuestión o la relación de causalidad que pueda haber entre este asunto y las contingencias ambientales, y debemos resaltar que de la información oficial que hemos recibido también, en cuanto a la comunidad de Vista Alegre, actualmente esta comunidad cuenta con una planta de tratamiento de agua para consumo humano, cuya operación y mantenimiento está garantizada hasta abril del 2019. Cabe mencionar que esto se instaló y se implementó conjuntamente con otras plantas de tratamiento a favor de otras 64 comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, en el departamento de Loreto, y esto ha representado una inversión para el Estado de un total de 63 millones de soles, esto es 19 millones de dólares aproximadamente. En cuanto a la comunidad de Cuninico, hay un proyecto de inversión que se viene elaborando para garantizar el acceso al agua de forma permanente y de manera paralela debemos destacar dos asuntos importantes, la adquisición y implementación de las plantas de tratamiento compactas de agua para el consumo humano y además los módulos para la disposición sanitaria de excretas tipo comunal para mitigar el riesgo y el impacto negativo que pudiese haber en la salud de la población. Respecto a estos dos puntos, debemos enfatizar de que esto se tiene previsto finalizar para julio del presente año. Asimismo, es importante resaltar que también se ha involucrado a otras cuatro comunidades de los distritos de Urarinas, Nauta y Parinari de la provincia y departamento de Loreto, como población beneficiaria de estas plantas y módulos, siendo que la instalación, operación y mantenimiento de todo esto representa para el Estado una inversión total de casi 5 millones 900 mil soles, esto es aproximadamente 1 millón 800 mil dólares. Adicionalmente, se ha adoptado acciones inmediatas en cuanto a garantizar el acceso al agua consumible a favor de diversas comunidades, incluida la comunidad de Cuninico, por parte del Estado a través del Ministerio de Salud y sobre lo cual pasará a informar los representantes aquí presentes de dicho sector, en conjunción con otras medidas realizadas por el Ministerio de Salud en cuanto a las atenciones médicas brindadas. Le paso la palabra a los representantes del Ministerio de Salud. Muy buenos días, señores miembros de la Comisión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores representantes, APUS aquí presentes. Es importante señalar lo siguiente, todos conocemos la situación actual de nuestro país, sin embargo, y dadas las circunstancias, estamos tratando de articular no sólo a través del Ministerio de Salud, que es el Ente Rector en Salud, sino también coordinar con los gobiernos regionales. En este caso, nosotros queremos exponer las acciones que ha realizado el Ministerio de Salud, para lo cual se dio un decreto supremo el 030.2017, en el mes de octubre del año 2017, mediante el cual el Ministerio de Salud ha presupuestado 835 mil 469 soles. Este presupuesto se dividió en dos componentes, el componente que se refería al tema de atención en salud, que comprende 749 mil 100 soles y también 86 mil 369 soles para el financiamiento de compra, así como instalación de los kits MIAU. Estas actividades se vienen realizando, la actividad en el caso que tiene que ver con la pertinencia cultural es una visión que actualmente el Ministerio de Salud realiza. Esto significa que la entrega de estos kits que se hicieron en diciembre del 2017 y enero del 2018, se ha realizado con mucha priorización, capacitación, en el proceso de esta entrega de estos kits y del traslado del material informativo en la lengua nativa, conforme a cada etnia. También se han entregado adicional a estos kits MIAUA, que justamente han manifestado ahora que existe un problema, mosquiteros y también se ha desarrollado lo que viene a ser un taller de facilitadores del modelo intercultural. Esto se realizará en el programa de salud familiar y comunitario. Como Estado comprendemos que existe una necesidad, como Estado comprendemos que existe algo lamentable que viene sucediendo en la Amazonía. Por ello, el Ministerio de Salud, mediante su resolución 594-2017, ha generado un plan, el modelo de atención de salud integral e intercultural, donde no solamente estamos visionando la comunidad nativa Cuninico y la comunidad Vista Alegre, sino que tenemos en marcha lo que viene a ser el plan de salud integral e intercultural de las cuencas Río Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira en la región de Loreto. Esto se realizará del 2017 al 2021, el mismo que podría tener una ampliación debido a las acciones que se pueden desprender. Para ello, se ha dado un presupuesto de 79.139.700 soles. Estas acciones van a comprender en brindar atención integral, oportuna y de calidad, que es justamente lo que se necesita en estos lugares, con pertinencia cultural, respetando justamente la confianza y credibilidad que debemos recuperar en las poblaciones indígenas. Dentro de estos planes, como repito, también se encuentra Cuninico y Vista Alegre. Bien, es así que el Ministerio de Salud acaba de ingresar, hemos ingresado del 20 al 30 de abril a estas comunidades, en compañía de la dirección de la direza de Loreto y en compañía de los APUS aquí presentes. Voy a dar pase al doctor Omar Trujillo, quien desarrollará cómo venimos coordinando de manera estrecha con las comunidades. Sí, bueno, ante todo, muy buenos días a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y un saludo bastante especial para nuestros APUS, de las comunidades de Cuninico y Vista Alegre y sus asesores. La verdad es bastante difícil llegar a estos ámbitos. Nosotros sabemos lo difícil también que es llegar a sus ámbitos en ese aspecto. Y es así que el Ministerio de Salud, dentro de las acciones que ha desarrollado y que viene desarrollando, desde hace específicamente dos años cuenta con una dirección de salud de pueblos indígenas. Y dentro de ese marco, como se ha mencionado, se han desarrollado actividades concretas dentro de estos ámbitos. Tomar en cuenta de que en el año 2017, en marzo de 2017, se han desarrollado brigadas de atención integral e interculturalidad en las comunidades de Cuninico y Vista Alegre. Se han atendido 29 personas en el servicio de odontología, se han inmunizado a niños menores de 5 años, se han realizado exámenes de laboratorio, 79 exámenes de laboratorio y 73 atenciones entre médicas y obstétricas. En junio del 2017, también se ha realizado una atención integral de salud especializada, incluyendo la entrega de resultados de estudios toxicológicos, como se ha mencionado, así como evaluación médica de rutina. Se atendieron 154 personas en medicina general y familiar, 92 personas en psicología, 187 personas en odontología y 82 pacientes en pediatría. A razón de la implementación del modelo de atención de salud integral e intercultural, que ha sido un modelo trabajado, articulado, con todas las comunidades indígenas y apus de las federaciones, de las cinco cuencas, se pudo contar con este presupuesto para el desarrollo de acciones. Y es así, hermanos, en ese aspecto, que todas las acciones de este modelo han comenzado a iniciarse en octubre del año 2017. Tanto es así de que dentro de ese lapso se ha desarrollado una atención integral en el mes de septiembre y octubre, en la cual se desarrollaron 278 atenciones médicas obstétricas a mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años y mujeres gestantes. También se ha desarrollado atención a odontología. Y también el tema este de atenciones, 64 exámenes de laboratorio para ver el tema de anemia y desnutrición. Hay que indicar de que también en el ámbito de Vista Alegre se han realizado cuatro brigadas de intervención en 2017, en las cuales se atendió a toda esta población, y una brigada en el marco del modelo de atención de las cinco cuencas en el marzo de 2018. En marzo de 2018, en la comunidad de Cuninico, se lograron atender a 190 pacientes en medicina, 47 pacientes en obstetricia, 31 pacientes en ontología y 17 exámenes de laboratorio e inmunización a 20 pacientes. Como se ha mencionado, en abril de 2018 se cuenta con una brigada de atención especializada, con un neurólogo, con un pediatra y con un médico internista, para atender sobre todo el tema de la sintomatología provocada por los metales pesados. Y es así que se desarrollaron 96 atenciones médicas, 40 atenciones en medicina general, 63 atenciones en neurología y 57 atenciones en pediatría. Todo este trabajo se ha desarrollado en coordinación con las federaciones y con los APUS de la comunidad. Lo que plantea este modelo es una nueva mirada de atención de salud dentro de las comunidades, articulando las acciones de salud con pertinencia cultural dentro de estos ámbitos. Indicar y mencionar que este es un proceso de trabajo que nos va a conllevar a mirar de otra manera y articulada con nuestros APUS de las comunidades. La Dirección de Salud de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud está comprometida a seguir desarrollando las actividades con ellos, porque hay un lema que nosotros tenemos dentro del Ministerio de Salud, todo con ellos, nada sin ellos, para el desarrollo de estas actividades que han sido postergadas por largo tiempo. Solamente enfatizar nuestro compromiso, que este es un trabajo a largo plazo en la cual necesitamos estar comprometidos todos. Muchas gracias. Buenos días, señores de la Corte, representantes de las comunidades y representantes del Estado peruano. Respecto al OEFA, nosotros, como ya también lo han indicado, hemos tenido grandes esfuerzos en las labores de fiscalización ambiental, hemos emitido sanciones respecto a la ocurrencia del derrame en el KP41 más 833, que justamente se ubicó a 10 kilómetros de la comunidad de Culinico, por incumplimientos a los instrumentos de gestión ambiental. También determinamos que esta ocurrencia del derrame provocó un daño real a la flora y fauna y un daño potencial a la salud humana y a la vida. En ese sentido, ordenamos dos medidas correctivas al administrado para que presentara un cronograma de remediación que a la fecha viene siendo igual también cuestionado y sancionado por nosotros y establecer canales de comunicación con las comunidades aledañas para que puedan garantizar la información útil, transparente, oportuna. Como les mencionaba, nosotros hemos recientemente aplicado una última medida que tiene que ver con una medida coercitiva en febrero de este año, aplicando una sanción, una multa, en referencia a estas dos correctivas inicialmente dictadas en el año 2015. Quisiera hacer mención a una última supervisión que hemos realizado en el 2017, en octubre, en donde hemos podido verificar que la calidad del agua superficial del canal de flotación, el área en el que se dio el mayor impacto respecto a la ocurrencia del derrame, no sobrepasan los estándares de calidad ambiental en esta reciente verificación, tal como se establece en el decreto 004-2017 de la categoría de conservación del ambiente acuático. Es preciso también señalar que en esta supervisión no pudimos verificar el componente ambiental de suelo, porque esta zona se encontraba inundada al momento de hacer la verificación en campo. También realizamos muestras en el componente de sedimento, tanto en el canal de flotación como en el río Cuninico, y de las muestras tomadas, 11 en el canal de flotación todavía presentan restos de TPH hidrocarburos. En ese sentido, nosotros vamos a realizar una próxima supervisión en el tercer trimestre de este año, en el que vamos a poder verificar todavía estos elementos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la ilustre delegación del Perú. Bueno, he cometido un imperdonable error, un equivoco, una omisión, mea culpa, mea culpa, mea culpa. La persona que tiene más que ver con el tema es la doctora Antonio Rejola. Ella es, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relatora para los derechos de los pueblos indígenas, de manera que estoy entre verdaderos especialistas en la protección de los derechos humanos. Yo lo único que tengo claro es que mis hermanos mayores son los indígenas, que los auténticos protectores de la tierra son los indígenas, que la Pachamama realmente existe gracias a las comunidades indígenas y por eso es importante la protección, no sólo por pluralismo, sino la necesidad que tenemos de que todos habitemos de la mejor manera la madre tierra. De manera que, por interpretación, quien primero debe tener el uso de la palabra debe ser la comisionada para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Se la voy a conceder a la doctora Antonio Rejola para que ella exprese su opinión y formule a las inquietudes que ustedes tengan a bien. Posteriormente lo hará el comisionado del país y luego la relatora de la redesca. Y no sé si Edición tenga que decir algo. Doctora Antonio. Gracias. Yo quisiera partir agradeciendo la exposición de ustedes y sobre todo la presentación, porque a veces las palabras no son suficientes y las imágenes hablan por sí solas. Y yo en lo personal estoy bastante impactada por estas fotos y quiero ir bien directo para no perder mucho tiempo, pero he escuchado con atención, cierto, la intervención del Estado y me parece que se han tomado medidas, sobre todo en relación a una atención integral a la salud. Pero a mí me preocupa el tema de fondo y son las medidas que se han tomado para evitar que esta situación siga ocurriendo. Por la información que yo he escuchado, esto ya lleva bastantes años, hoy es en este sector, entiendo que ha habido otros sectores, si no me equivoco la empresa lleva 40 años, cuántos años, y han habido bastantes derrames. Entonces aquí hay una situación que va más allá de estos hechos concretos que estamos conociendo. He escuchado con atención la exposición de OEFA, pero quisiera entender un poco más qué otras medidas usted habló de que se estableció un cronograma para descontaminación, remediación, el 2015, ¿no? Perdón que haga, pero me parece por estas imágenes y por lo que he escuchado que la empresa, no sé, puedo estar equivocada, pero esas medidas aparentemente no veo un resultado y quisiera saber qué resultados concretos han alcanzado, en qué consiste ese cronograma. Entiendo que las sanciones aplicadas hasta ahora han sido de multa. Quisiera saber qué otras facultades tiene el organismo para casos como este, que me parece que, y puedo estar equivocada y desde ya me disculpo si estoy prejuzgando, pero me parece que las multas no son suficientes. Y quisiera entender un poco más qué atribuciones tiene usted y qué otras atribuciones pueden tomar por una situación que en lo personal me parece realmente grave. Muchas gracias. Señor relator para el país, el Perú, doctor Hernández. Gracias, presidente. Y comienzo por hacer nuestros los justos reclamos de los hermanos Watson y Gerson y las APUS que ellos representan. Hacemos nuestro su justo reclamo al derecho al agua, al derecho a la salud y al derecho a la alimentación. Derechos que se están viendo afectados precisamente por esta situación del derrame de petróleo. Coincido totalmente con el planteamiento hecho por mi colega, la comisionada Urrejola. Yo también, a mí también, la primera inquietud que me surge es conocer cuáles son las medidas preventivas para remediar esta situación de frecuentes derrames petroleros. Parece ser que en los últimos 40 años es un fenómeno recurrente en el oleoducto norperuano y si no se adoptan medidas eficaces, pues esta situación la vamos a ver repetidas veces. Esa es una primera inquietud que comparto con la comisionada Urrejola. Déjenme hacer un segundo planteamiento a las autoridades peruanas. Y tiene que ver con los mecanismos de comunicación que, como autoridades peruanas, hayan ustedes establecido con los pueblos indígenas. Porque lo que hemos venido aquí escuchando es información muy rica, muy completa sobre una atención integral al problema, pero evidentemente aquí vemos a peticionarios que tienen una preocupación vigente, que han viajado desde Perú a República Dominicana y que eso demuestra que obviamente no hay una satisfacción. Y a mí lo que me gustaría saber es si hay comunicación y acuerdo entre las partes para ir avanzando en una solución integral. Es lo que yo podría comentar por mi parte, presidente. Bien, comparto también la apreciación univoca, pero creo que el tema de medidas, no sé si lo vayan a tocar, de medidas cautelares y su ejecución. Doctora Soledad García Redesca. Muchas gracias, señor vicepresidente, comisionado Vargas. Buenos días a todos y a todas, a la representación de la sociedad civil, un saludo muy especial a los APUS acá presentes y la autoridad que representan, a las y los representantes del Estado, como bien señalaba el comisionado, para la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Redesca de la Comisión. Esta es una temática de suma preocupación en un contexto de lo que yo podría denominar una verdadera tragedia ambiental y humana que se ha reconocido por ambas partes en la mesa y en ese sentido, junto con reconocer los esfuerzos que el Estado nos ha trasladado en esta audiencia, también quisiera reflejar mi muy especial preocupación por los hechos y la situación sobre la que estamos dialogando con estas nuevas informaciones que se nos suministran en la audiencia. Y quisiera también subrayar la importancia de la misma, no solamente para el caso en cuestión, sino para otros que se dan a nivel regional y que son del máximo interés y preocupación de la Relatoría, que en su agenda estratégica recientemente aprobada por la Comisión en el periodo de sesiones de Colombia, identificó, junto con el trabajo en marcha sobre empresas y derechos humanos, una prioridad muy específica en cuanto al agua, al saneamiento y a la alimentación en su interconexión que, como saben, hace a la indivisibilidad y muy especialmente a este derecho humano al agua que ya la Comisión, especialmente desde el informe del año 2015, la Corte recientemente, también a través de su nueva opinión consultiva número 23 y el Sistema Universal, incluyendo la Agenda de Desarrollo de 2030, el objetivo número 6, que se refiere a agua limpia y saneamiento, hacen que sean derechos realmente impostergables para nuestras sociedades y para nuestras culturas. Y no quiero dejar de poner sobre la mesa la importancia que tiene la realización y el respeto del agua para la Pachamama y para nuestras sociedades y nuestros pueblos originarios que nos enseñan que el agua es más que un derecho, que el agua es realmente un ser prácticamente vivo que el mundo necesita para su subsistencia. Y más allá de estas reflexiones, yo me sumo a lo dicho y las preocupaciones manifestadas por la comisionada Urrojola como relatora de derechos de los pueblos indígenas y el comisionado Hernández como relator de país, poniéndome muy especialmente a disposición del Estado y de las partes solicitantes de esta audiencia para continuar con los diálogos que son necesarios mucho más de esta audiencia, que creo que debe ser tomada ante todo como un llamado al diálogo en una temática realmente grave para el Perú que viene siendo objeto de seguimiento por parte de la Relatoría asumida hace siete meses y en ese periodo ya he detectado varios derrames nuevos. Es objeto de mi principal y extrema preocupación y me quiero poner muy especialmente a disposición del Estado como de los peticionarios para que este diálogo, lejos de acabar en esta audiencia, se potencie y sean muy tenidas en cuenta estas peticiones que nos hacen la parte peticionaria y que a mí me suena a unas peticiones constructivas, positivas y necesarias que en la medida que aún no se estuvieran poniendo en marcha por parte del Estado, creo que suman y desde la Relatoría también nos ponemos a disposición para sumar en esa dirección. Muchísimas gracias. Bien, el señor relator para la libertad de información de la comisión. Gracias. Vicepresidente, tengan todos muy buenos días. Dos preguntas muy concretas. La primera es, ¿hay algún tipo de investigación en curso, penal, administrativa, respecto a estos hechos que aparecen tan evidentes y cuáles son los resultados de esas investigaciones? Y lo segundo es, imagino que en este contexto las comunidades, digamos, el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de todas las personas, pero en este sentido tiene una particular aplicación en cuanto a comunidades que requieren de información para participar en la reconstrucción, en la reparación de esta situación y hacia el futuro en las tomas de decisiones que seguramente cuando esto empezó no fueron consultadas. Entonces, ¿en qué estado está esa situación? ¿Tienen alguna, digamos, demanda en esa materia para que la comisión pueda seguir trabajando al respecto? Gracias. Bueno, muy bien. A partir de ahora vamos a tener cinco minutos para cada una de las partes sociales, la sociedad civil solicitante y el Estado del Perú, para que den respuesta puntual a las inquietudes que han planteado los miembros de la comisión. Quien hizo referencia al tema de medidas fui yo, de manera que eso no es realmente el objeto de la audiencia, por ende solamente vamos a limitarnos a las inquietudes que han planteado los relatores y los comisionados. ¿Correcto? Entonces, por favor, tienen hasta por cinco minutos el uso de la palabra para la respuesta lo más puntual que podamos al respecto. Muchas gracias a los miembros de la comisión y también a los representantes del Estado peruano. Yo voy a hacer referencia a algunos datos, pero los APUS van a hacer referencia a lo que ha manifestado el Ministerio de Salud sobre las campañas y los programas y planes que tienen y que vienen impulsando. Perdón, en relación a la comunidad de Vista Alegre, el problema que nosotros hemos planteado es que, como han visto en el mapa, no sé si podría, por favor, poner el mapa, la comunidad de Vista Alegre está… Digamos, los datos dicen que ha recibido el 90% de las aguas de producción del lote 192. ¿Y por qué ha recibido el 90% de las aguas de producción? Porque tiene dos afluentes, que son el Corrientes y el Pastaza, que también están contaminados. El mapa, por favor. Y esas dos afluentes llegan y entran al río Tigre y contaminan el río Tigre. La comunidad está en la parte baja del río. Perdón, en la parte… Ustedes ven esas flechas rojas que están ahí? Es el petróleo y el flujo del petróleo va bajando por el río. El petróleo no viene solo de derrames, viene también de instalaciones petroleras abandonadas, que no las han recogido. El propio leoducto pasa por debajo del río Tigre y esas instalaciones están totalmente deterioradas. Tanto es así que en el año 2016 el propio Estado sacó un decreto para que se vayan reemplazando las secciones del tubo que estaban muy deterioradas. Yo no sé cómo ha avanzado eso porque no tenemos información, los APUS tampoco. Entonces, el problema del río Tigre no es que no hay derrames o que hay cosas que no funcionan desde el 2002, sino que está en un lugar crítico que si no se mira desde la gestión integrada del agua, no se va a poder entender. Y con respecto al cronograma de remediación de PetroPerú, los APUS les van a contar cómo es esa remediación. Ellos no tienen información de qué cosas están haciendo y cuál es el efecto de esas sustancias que están echando en los sedimentos y en el agua. Pero además, ellos constatan cotidianamente que el petróleo no se va, los hidrocarburos siguen ahí, las grasas también y los metales, probablemente no sabemos. Bueno, los dejo a ellos porque ellos tienen más que decir sobre sus comunidades. Bueno, gracias. Quería hacer puntualmente con lo que mencionaban sobre la planta de tratamiento de agua que ha instalado en todas las comunidades de Vista Alegre. Nosotros, hasta el día de hoy, desde el día que se instaló la planta en las comunidades, no sabemos si es que esa agua que nosotros estamos tomando es apta para consumo humano, ya que DGESA ha sido dos veces en diferentes años, el año pasado, el 2015 ha hecho el último examen, pero hasta el día de hoy nosotros no sabemos si esa respuesta es apta para consumo humano. DGESA nunca ha hecho llegar las respuestas de los exámenes a las comunidades indígenas. Uno, en lo que concierne a lo que es salud, dice examen toxicológico que se ha realizado en la cuenca del Tigre, hasta el día de hoy yo vengo de ahí, nadie me puede engañar a mí, soy de ahí, natural de ahí y no hay ni un examen toxicológico hasta la fecha. Yo no sé de dónde están sacando estos que han hecho examen toxicológico. Incluso en mi comunidad donde yo vivo ahorita, el puesto de salud que nosotros con nuestros propios esfuerzos hemos construido, ahorita no tenemos personal y el MINSA o la direza no están haciendo nada porque nosotros hemos solicitado inclusive personal, incluso me han pedido el fallo del personal, hasta el día de hoy nunca me han hecho caso y estamos abandonados. Las medicinas que nosotros hemos solicitado están venciéndose, no hay un promotor, no es suficiente para atender, ya que somos una zona endémica de malaria que mensualmente nos está botando 40, 50 casos de malaria entre falsíparo, bivax y mixto y alarmante es cuando tienen que atender a las madres gestantes y a los niños porque son una dosis más complicadas para atender a ellos. Gracias. Gracias. Voy a hacer referencia a lo que del MINSA ha puesto acá, ¿no? Bueno, ha sido una referencia, el derrame ocurrió en la zona en el año 2014. Imagínese, presidente, sacan la declaratoria de emergencia en diciembre del año 2017. Ahora, las entregas que se hicieron que hablan del kit de agua, recién se hicieron la entrega después casi a un año, recién el 22 de marzo de este año. ¿Cuánto tiempo demora desde Lima para que llegue allá? Yo creo que esto debería haber más comunicación, debería haber una mejor logística, debería haber, digamos, esa comunicación permanente entre las comunidades y pues así se puede llegar a un buen consenso en esto para poder tener un inicio en la planificación. Segundo, hablamos del proyecto de agua que tiene una inversión de millones. Hoy en día, por ejemplo, salió la declaratoria de emergencia que no era apto para el consumo humano, el agua, en el año 2017, pero el derrame ocurrió en el 2014. ¿Cuántos años pasaron para que recién en el 2017 salga esto? ¿Tanto demora un estudio? No se entiende verdaderamente. Ahora, que recién se va a tener al servicio de la población, recién casi a finales de este año 2018, 2014, 2018, ¿cuántos años nosotros vamos a seguir consumiendo esta agua contaminada? Eso quería poner. Solamente, la parte de los procesos, como ha preguntado el relator, si existe un proceso constitucional sobre cumplimiento de las cuales se ha interpuesto la demanda en enero del 2015 y hay una medida cautelar de las cuales este abril del 2018 está requiriendo la juez de Loreto Nauta bajo percibimiento de imponerle multa el cumplimiento de la medida cautelar para que se implemente todo lo que es la parte de la salud en la comunidad de Cuninico. Solamente hay un proceso en el caso del derrame de petróleo ocurrido en Cuninico. Muchas gracias. Señores miembros del ilustre Estado del Perú, cinco minutos, por favor. Sí, recogemos precisamente las inquietudes de los miembros de la comisión y coincidimos en el hecho de que hay ciertos derechos que obviamente son impostergables y en esa medida desde las diversas instancias del Estado hemos venido impulsando determinadas acciones que consideramos importantes deberían ser valoradas en este aspecto. Por eso, voy a pasar la palabra inmediatamente primero a la representante de OEFA para que haga las precisiones con relación a la remediación no sin antes precisar de que ello ha venido avanzando de manera significativa y ha habido o hay actualmente una situación totalmente distinta o de una forma distinta conforme se ha mostrado ahora. Seguramente ahora la representante puede hacer mayor alusión al respecto y finalmente en cuanto al tema de salud con los representantes aquí presentes también para que les puedan hacer las precisiones del caso correspondientes. muchas gracias justamente vamos a hacer referencia a que contiene finalmente un plan de remediación que finalmente es un plan que tiene un cronograma de actividades de diversas actividades vinculadas a la limpieza en este caso del crudo derramado en la zona tiene por ejemplo confinamientos tiene monitoreos que se restaure la zona impactada este plan o este cronograma justamente fue objeto de la correctiva que nosotros aplicamos y que en el cronograma es el que no ha cumplido con efectuar la digamos la remediación completa o total sin embargo es importante mencionar de que ese avance sí ha sido verificado por nosotros y que además producto de eso es que estamos siendo bastante incisivos respecto a nuestras labores de fiscalización ambiental por eso es que aplicamos las medidas coercitivas de estas dos correctivas que nosotros inicialmente indicamos y que van a seguir siendo dictadas hasta que se cumplan las acciones de remediación total y la restauración del área del área impactada respecto a los temas sociales una de las correctivas que nosotros dictamos tiene que ver justamente con establecer los canales de comunicación con las comunidades nativas de las zonas de influencia directa e indirecta una de las una de las correctivas que nosotros como EFA destacamos fue justamente eso y hemos sido bastante incisivos con respecto a eso y por eso es que también dictamos estas medidas coercitivas aplicando multas vinculadas a eso si bien no el objetivo digamos para que esto no pueda suceder o no vuelva a suceder no es la multa sino hacer una fiscalización justamente preventiva es que nosotros queremos destacar desde el enfoque el nuevo enfoque de la fiscalización ambiental es que estamos estableciendo supervisiones permanentes en las zonas críticas justamente de derrames de las cuales están comprendidas nuestras oficinas desconcentradas principalmente por ejemplo en Loreto y que van a poder brindar una mayor atención oportuna mucho más rápida en caso de que pueda ocurrir emergencias similares además también venimos implementando un sistema de vigilancia de la calidad de agua en el ámbito del tramo 1 del holoducto norperuano que nos permite tener información con una frecuencia mensual además venimos realizando la identificación de sitios impactados priorizando las referencias y las denuncias de las organizaciones y de las comunidades nativas muchas gracias para atender las preguntas queremos manifestar lo siguiente si en efecto el estado peruano no está negando lo que ha sucedido quiere actuar pero como bien lo han mencionado hay ciertos organismos y los organismos son desconcentrados en este caso el ministerio de salud es un ente rector de la salud ubicado en Lima y donde ha sucedido todo esto es en la región de Loreto que a su vez tiene un gobierno que se dedica un gobierno regional que se dedica a estas acciones sin embargo lo que se está buscando a partir lamento la demora tal vez pero lo que se está buscando ahora es poder tener un acercamiento directo respetando incluso el lenguaje nativo para poder llegar a todas las comunidades es por ello que si bien es cierto en nuestro orden interno existe un proceso constitucional que solamente coberturó a CUNINICO porque no está Vistalegre el ministerio de salud ha ido más allá y es por eso que dictamina una resolución ministerial que como señalé es la 594 2017 que está enmarcando ya las cinco cuencas sin diferenciación de cuenca tingre cuenca marallón si es que hay derrame o no está tratando de abarcar las cinco cuencas ha pedido un presupuesto ese presupuesto ha sido dado y ha comprendido ciertos años si es que en caso vemos que hay la necesidad de seguir ampliando este plazo se hará entonces al menos en el tema de salud queremos ingresar obviamente esto va a tener todo un decurso y por eso es que se busca la integración se busca la socialización porque conocemos que hay una necesidad de poder llegar a una especialización pero para ello deberíamos primero verificar la salud integral de salud no sólo por el tema de derrame de petróleo como ministerio de salud nos preocupa más allá el tema del agua por las enfermedades que pueden existir incluso entonces es por eso que se ha dado un modelo de atención de salud integral para ello le cedo el pase a Omar Trujillo que justamente es la persona encargada de comunicarse con los pueblos indígenas bueno nosotros también reconocemos todo lo mencionado por los sapos como se ha mencionado en ese aspecto es un proceso de trabajo que tenemos el modelo de salud integral intercultural nació de la voluntad de los pueblos indígenas asociados dentro de sus federaciones para el desarrollo de las actividades dentro de sus comunidades y dentro de ese aspecto las coordinaciones que se vayan a hacer se desarrollan con las comunidades que están dentro de los ámbitos de las cinco cuencas de la región Loreto para el tema no solamente de derrame de petróleo o afectación por metales pesados sino las otras enfermedades que existen dentro de los ámbitos que contempla el tema de salud materna de nutrición crónica anemia malaria en la cual debemos enfatizar sobre todo el trabajo que se va a desarrollar con pertinencia cultural y por qué enfatizo el tema de pertinencia cultural porque lamentablemente el estado ha estado de espaldas de esa situación en la cual se piensa y se pensaba de que el trabajo se tenía que desarrollar de manera horizontal y no es así lo que nosotros hemos entendido en ese aspecto es que el trabajo tiene que ser diferente con la articulación de los apus de las comunidades y en ese punto yo me quería referir a algo específico con CUNINICO nosotros venimos trabajando de la mano con CUNINICO en ese aspecto hemos ido al ámbito y hemos recabado las solicitudes de cambio por ejemplo del personal que trabaja dentro de ese ámbito de los módulos de atención entonces del módulo de atención en ese aspecto nosotros seguimos coordinando y lo que queremos es trabajar adecuadamente así como con Vistalegre en ese punto también enfatizamos que las brigadas de atención integral e intercultural visitarán todas estas comunidades especificando el trabajo que se tenga que desarrollar en las que se están mencionando CUNINICO y Vistalegre solamente recalcar hermanos nuestros sapos que están acá que el trabajo es con ustedes que nosotros hemos visto desde el año pasado que esto se tiene que dar cumplimiento y algo que nosotros hemos enfatizado y hemos visto es la capacitación a nuestro personal local a nuestros promotores locales en la cual se tiene que volver y se tiene que tener una capacitación a los antiguos y una capacitación a los nuevos que quieran ser promotores y enfatizar sobre todo el contar con recurso humano local de estos ámbitos en las cuales los que identifican el personal local son los sapos de las comunidades para que estos técnicos que estén dentro de las comunidades sean identificados y contratados por el Ministerio de Salud Muchas gracias pues advierto un ánimo de verdad de acercarse las dos posiciones y yo sí creo que deberían aprovechar la intermediación de siempre de la Comisión Interamericana ustedes ven relatores temáticos relatores país perdón sí comisionados relatores sí relator especial también entonces yo creo que podrían aprovechar de manera muy saludable esto veo que traen información escrita yo creo que es pertinente que vayan pensando la posibilidad de que ustedes el Estado del Perú de pronto invite a los comisionados y a la redatora especial para que vayan y ojalá y por una solución amistosa a la mayor brevedad y que bueno le pongan finiquito a esto de la mejor manera posible muchísimas gracias a ustedes por su asistencia por la puntualidad en el manejo del tiempo a los miembros de la comisión y declaro cerrada esta segunda audiencia a los miembros a los miembros de la comisión 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 de la comisión